Antes de que se escuche esas palmas, iglesia, vamos con esas palmas bien arriba que el Señor está haciendo maravillas en esta noche. Rapidísimo que pase un valiente acá que nos esté contando su testimonio de lo que está haciendo ya, ahora mismo, lo que Jesús está haciendo en nuestro corazón, en nuestras vidas. Aquel valiente que quiera venir a contar sus testimonios, aproveche que hoy estamos de oferta. Usted no cuenta un testimonio y se lleva dos bendiciones de regalo para su casa. Amén. Tres bendiciones para la hermana que se animó a venir primero. Bueno, cuéntanos su bendición. Les saludo con la paz del Señor. Y mi testimonio es de sanidad el jueves, si el jueves o el viernes creo que era, estábamos en casa porque mi mamá no trabajó y me levanté con todas las pilas de cocinar, de lavar, de limpiar todo, pero en un momento le digo a mi mamá que me dolía mucho la panza. Y cuando me voy a mi dormitorio, me empezó a faltar aire, aire, aire y me sentía como que me iba a desmayar. Y salgo para afuera y lo único que le digo a mi mamá, mami, me siento mal. Y cuando me le dije así, ya me desplomé. Y bueno, con mi hermano y entre ellas me llevaron afuera, qué sé yo. Mi hermano dice, vamos, llévales rápido a la casa del pastor, nada de hospital, nada de nada. Y como no le encontramos a nadie en la casa del pastor, vinimos a la iglesia. Estaba el hermano Valerio que él me oró, él me vio que estaba re mal ese día, toda pálida, blanca. Y cuando ya salí de acá, ya salí re bien, re libre, gracias a Dios. Yo sé que esas son opresiones del diablo, ¿no es cierto? Que está atacando al pueblo de Dios porque sabe que estamos orando fervientemente. Y yo le quiero dar gracias a Dios porque Dios tiene misericordia de nosotros y nos cuida en todo momento. Amén, fuertes las palmas para el Cristo que vive. La iglesia está abierta a las 24 horas del día, así que usted tiene que venir, traiga su dolencia. Aquí nosotros lo cambiamos por oración y usted se va bendecida en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Reina aquí nos va a contar un testimonio de agradecimiento. Buenas noches, querida iglesia, les saludo con la paz del Señor. Hoy yo vengo a agradecerle al Señor Jesús que le cuidó a mi nieto, que hoy esta mañana tuvo un accidente muy grave. Y cayeron en un arroyito con el compañero que venían manejando. Y él lo único que se pudo romper el vidrio del auto para poder sacarle al amigo porque estaba inconsciente que habían caído en un arroyo con el auto. Y bueno, él se lastimó la mano, pero no por el accidente que tenía que ser, sino que por romper un vidrio de la ventana. Y gracias a Dios, él no tiene ningún otro arruño. Le hicieron los estudios, está bien. El compañero se rompió la costilla. Una costilla creo que le dijeron. Y bueno, pero está recuperándose. Él ya salió. Le agradezco al Señor Jesús que le cuidó a mi nieto. Que siempre le pido que le cuides a mi nieto, a mis hijos y a todo de lo malo, malo y peligro. Amén. Amén. Fuertes las palmas. El Señor siempre está cuidando. Está respondiendo a nuestras oraciones. Hoy veía la foto del accidente y realmente fue un milagro porque, si conocen, en la bajada del Baliña, ahí despistó el auto, cayó un barranco, que del auto quedó ruedas para arriba. Y bueno, mi sobrino tuvo que romper el vidrio para salir porque su compañero estaba inconsciente. Pero uno ve las imágenes del auto y dice, realmente, el milagro, la mano de Dios estuvo ahí. Así que, gloria a Dios por eso. Otra niña, una niña aquí que nos va a contar sus testimonios. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Hoy yo tengo dos testimonios. El primer testimonio que voy a contar es que yo antes tenía unas heridas infestadas. Y eso que yo oraba, clamaba al Señor, un día, eso ya se quemó y se secó ya. Gloria a Dios, fuerte esas palmas. Ella venía a orar, a clamar para que sus heridas sean sanadas. Y con clamor a Dios, sus heridas fueron sanadas. Ese es tu primer testimonio. Ahora vamos a escuchar el otro. Y ayer a la noche yo oré para que... Yo tengo dos conejos. Y uno que se fue para allá abajo de mi casa. Y otro que lloré. Luego hoy vine de la casa de mi abuela a mi casa. Apareció de repente el patio. Allí al lado de la casa de mi vecino. Me salté la reja y la agarré. Gloria a Dios. Se le había perdido el conejo. Y ella oró. Se puso muy triste porque su conejito se había perdido. Oró y el conejito hoy apareció en la casa del vecino. Gloria a Dios por las oraciones. Que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal, que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fuebles catéficas, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal, que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Rebo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de llanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal, que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Gloria a Dios. Si es para Jesús, si es para Jesús, que sea fuerte esas palmas. Que sea fuerte, que sea fuerte, más fuerte. Es para Cristo, se cansó, hermanos. La gloria es para Él, la honra es para Él, la alabanza es para Él. Él está aquí, su Espíritu Santo está en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios y a su nombre. Y a su nombre. Claro que sí. Que la paz del Señor reina en cada corazón. Amada iglesia, Dios les bendiga. Pero antes de sentarse, reciban el abrazo grande que le manda su pastor. Él, su corazón está en este lugar. Su corazón está aquí. Amén. Porque Él ama lo que Dios ha puesto en sus manos. Una iglesia hermosa, una iglesia bendecida, una iglesia que ha aprendido a amar a Dios, que ha aprendido a buscar su rostro en espíritu y en verdad. Y una iglesia que se une en clamor y en oración. ¿Cuántos dicen amén? Y reciban el cariño y el abrazo de nuestro amado Padre espiritual, el Padre de la casa. ¡Aleluya! A ver, tome asiento iglesia, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? ¿Estamos bendecidos? ¡Sí! ¡Wow! Estamos bendecidos porque cuando nosotros sabemos y reconocemos quién es el que te ha llamado, quién es tu Padre, quién es tu Dios. Estamos bendecidos cuando sabemos qué estamos haciendo en este lugar. A ver, pregúntese a usted mismo, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Sabe lo que está haciendo acá? ¿Qué? Entonces, ¿usted es una persona bendecida porque usted está en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en el momento preciso para recibir lo que Dios tiene para usted en este año preciso? Este es tu año, este es tu tiempo de bendición, tiempo de gloria para ti, para tu hogar, para tu casa, para tu familia, tiempo de gloria para todo lo que tú amas, para lo que tú amas. Dios va a estar bendiciendo, guardando y cuidando y haciendo puro de ángeles alrededor de todo lo que tú amas, alrededor de todo lo que tú estás orando y velando y la gloria de Dios va a descender porque hay una iglesia, hay un pueblo que sabe dónde está, que sabe quién le llamó, quien sabe quién le eligió y que sabe para dónde va y que tiene bien marcado y bien fijado su rumbo y nuestro rumbo es el cielo y hasta el cielo no paramos. Cielo y tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Y Él te ha prometido bendición. Amén. Sacúdense en esta noche y diga, hoy es mi noche de bendición. Hoy es mi noche de bendición. Hoy hasta acá el diablo me ha sacudido, me ha hecho llorar, me ha hecho patalear, pero hoy le voy a poner fin. Y vendrán otras luchas, pero en cada lucha le vamos a dar guerra. Y después vendrán otras luchas, pero no importa, volveremos a ponernos en pie de guerra. ¿Cuánto dicen? Amén. No hay, no hay, no hay lugar para la duda. No hay lugar para Él decir, será, no será, sino que tiene que haber lugar para el Espíritu Santo de Dios que se mueva dentro tuyo como un fuego y que te diga, voy a salir adelante, voy a salir adelante, voy a triunfar, voy a avanzar, voy a conseguir un buen trabajo, voy a sacar adelante a mi familia y voy a salir adelante en el nombre poderoso de Jesús. No hay lugar para la duda. No hay lugar para la duda. No hay lugar en el nombre de Jesús. Amén. ¡Guau! Quiero en esta noche, es una noche donde Dios ha permitido que podamos estar, es una noche donde vamos a compartir el pan, que es el símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesús. El vino, que es el símbolo de su sangre, que en la Cruz del Calvario por mí, por ti, derramó para salvarme, para limpiarme, para restaurarme y para darme vida en abundancia. Y ha traído, trajo salud para nuestros cuerpos. Amén. Y hoy es una noche especial. ¿Cuánto están primera vez en esta noche? Levanta su manito porque yo te quiero decir bienvenido. A ver, quiero ver tu rostro. Bienvenido. ¿Quién más? Bienvenido, bienvenida, bienvenido. Este es el tiempo que Dios marcó para tu bendición. Amén. ¿Lo cree? Vamos a abrir la Biblia en el libro de 2 Corintios, capítulo 3, no, 10, versículos 3 y 4. Hoy el Señor te va a hacer recordar, ¿sí? Algo que ya Él te viene hablando hace mucho tiempo. Hoy el Señor te va a hacer recordar algo que tú ya lo sabes y solamente tenés que tomar esas armas. Ponerte en pie como un guerrero, como una guerrera del Señor y tomar esas armas y vencer todos obstáculos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Sabe que hoy Dios te ha traído en este humilde lugar donde es su casa? De repente, la Biblia nos enseña dónde Dios puede habitar, ¿no? Nosotros tenemos un lugar, pero el Señor nos enseña en su palabra que Él es tan grande, que el cielo, el cielo es su trono. Y donde Él pone sus pies en la tierra, el estrado de sus pies. Pero sin embargo, Él ha elegido este punto, este lugar, para que nosotros podamos reunirnos y conocerlo cada día más y más a Él. Usted no está aquí por casualidad o porque no tuvo nada que hacer. Usted está aquí porque Dios enderezó tu pie y Dios te trajo para bendecirte. Entonces, cuando nosotros reconocemos, como decía al principio, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es mi propósito en mi vida? Ahí comienza a fluir la bendición de Dios en tu vida. No, no, no como dudamos, no sé qué hacemos, para qué venimos, qué estoy haciendo, hacia dónde voy, no decido todavía con qué me quedo, con cuál me quedo, no. Saber tu identidad, que eres un hijo, una hija de Dios. Saber tu identidad, que quién te llamó, quién te eligió, quién te escogió y cuál es el perfecto plan que Dios tiene contigo. Entonces, cuando nosotros sabemos el perfecto plan de Dios, adelante está el plan de Dios perfecto para con tu vida. Las circunstancias que estamos pasando, sabemos que son momentáneamente. Entonces, al reconocer mi propósito, al reconocer y creer el plan de Dios, las circunstancias no me van a mover, me van a hacer seguir al propósito que Dios me ha puesto en mi vida. ¿Comprende? Amén. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios. Capítulo 10, versículo 3, en adelante. ¿Cuánto trajeron Biblia? Qué lindo la Biblia. El pastor nos enseñaba la otra noche, que qué es la Biblia. Es las sagradas escrituras. Es la palabra mayor en la vida del ser humano. Aunque muchos quieren desinvalidarlo, es la palabra, es las sagradas escrituras, la que salva el alma nuestra, la que nos alimenta. Es la medicina para nuestro cuerpo, es el pan nuestro de cada día, es su palabra. Por su palabra, han sido creadas todas las cosas. Dice así la palabra del Señor, siempre viva, siempre eficaz. Segunda de Corintios, capítulo 10, 3 y 4. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pues, aunque andamos en la carne, nosotros no militamos según la carne. Y esto es lo que Dios te quiere hacer recordar en esta noche. Dios nos quiere hacer recordar que las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Cristo Jesús. El siguiente versículo. No, el siguiente versículo. De continuación de Segunda de Corintios, sería el 5. 5. Derribando argumentos y a toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Usted está comprendiendo lo que Dios te está hablando en esta noche? Podemos ver que dice su palabra en esta hora, que andamos en la carne, vivimos, tenemos, sí, los conflictos, pero Dios nos dice que nosotros no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestras milicias, el Señor nos recuerda, no funcionan, no son carnales. Porque Dios nos ha dado armas poderosas espirituales. Armas poderosas que contra ese poder no hay argumento, no hay nada que pueda derribar lo que Dios nos ha dado y primeramente, primordialmente, Él te ha dado de su Espíritu y el Espíritu Santo de Dios es mayor que todo Espíritu. Y cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, Él nos lleva a comprender el corazón del Padre. Él nos lleva a comprender la voluntad de nuestro Padre. Y el Espíritu Santo de Dios que es mayor que todo Espíritu nos lleva a nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Lo primero que hacer es conocer a Dios y poder a través de la oración derribar toda obra del diablo. La Biblia nos enseña muchísimas batallas que han tenido hombres y mujeres y que lo han vencido a través de la oración. Los buros de Jericó tenían que ser derribados humanamente por alguna máquina. Pero los buros de Jericó, habla la Biblia, que se derribaron a través de la obediencia, a través de la obediencia a lo que Dios mandó, de envuelta alrededor del muro, cantando y alabando y orando y toquen flauta y toquen tamborillo y de envuelta y una y otra y otra y otra vez y a través de la obediencia y a través de la oración y a través de los cánticos. ¡Aleluya! Dice que los soldados estaban arriba del muro y decían, ¡esto es tan loco! Porque parece una locura. Pero sin embargo, una y otra y otra y otra vez, siete veces y siete veces y esos muros empezaron a temblar y esos muros empezaron a derribarse. Eran muros de concreto, de piedra, lo que sea, pero eran muros fuertes. Pero a través de la oración, a través de los cánticos, a través de la alabanza, a través de la obediencia, comenzaron a derribarse, comenzaron a caer hasta que fueron polvo. Y se cayó. Y es el mismo Dios que te ha llamado, el mismo Dios y utilizamos la misma arma, la oración, la oración, el clamor y comenzar a declarar victoria y comenzar a abrazar su palabra y a creerle a Él. Aunque las circunstancias que estamos atravesando sean fuertes y sean duras y sean dolorosas, pero no me voy a rendir porque Dios ha hablado a mi vida que el arma que Él me ha dado son poderosas, el arma para yo derribar, para yo tener victoria en mi casa, en mi hogar, con mi familia, aun cuando tienes conflicto en tu hogar, en tu familia, comenzá a orar, comenzá a aclamar, comenzá a decirle a ese Espíritu, te vas de mi casa, te vas de mi hogar, te vas de mi familia, te vas de mi iglesia en el nombre poderoso de Jesús. ¡Wow! Y que nos llamen loco, pero los muros de Jericó cayeron. Y que te llamen loco, pero los muros que te están apartando de tu bendición se van a caer. Los muros que se han levantado en tu casa, en tu hogar, en tu familia, hay matrimonios que viven juntos, pero tienen un muro en el medio, ora, clama, pide Dios, en el nombre de Jesús, ese muro caiga, y pueda ser restaurada mi hogar, y pueda ser restaurada mi familia, y pueda ser restaurado mi matrimonio, en el nombre poderoso de Jesús, y clama, y ora, y esa es tu arma. No sea perezoso para orar, no solo llora amargado así en una esquina, no, no sea perezoso, empiece a orar, empiece a orar, empiece a aclamar, empiece a ordenarle en el nombre de Jesús que se vaya a ese mal, porque tiene oído, porque te escucha, el león, el diablo es como un león, embravecido, anda alrededor, queriendo devorar la vida, pero si hay una iglesia firme en oración, si hay una mamá firme en oración, si hay un papá firme en oración, si hay un hijo firme en oración, si hay alguien que se plante y comience a orar, comience a aclamar, los cielos empiezan a temblar, todo empieza a temblar, porque la gloria de Dios está a punto de caer, porque la gloria de Dios está a punto de caer y yo sé, hermano, que las oraciones, las oraciones que hacemos delante de nuestro Dios son poderosas cuando hay fe, son poderosas cuando hay fe, son poderosas cuando hay fe, son poderosas cuando hay fe en tu corazón. Y no hay otra cosa, yo sé que usted lo ha comprobado y sé que muchos lo han comprobado. Amén, lo ha comprobado o no. ¿Alguna vez el Señor te ha librado de alguna circunstancia? Te va a librar también de esa, yo te dije, te va a librar. Pero el diablo quiere poner duda, desconfianza. El diablo quiere poner duda, pero más tenés que orar, más tenés que orar. Dios es un Dios que está vivo, tiene oído y te escucha, tiene ojo y te ve, tiene manos y te abraza. ¿Lo creen? Dice Efesios, capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Vio? Dios nos ha llamado a un camino glorioso. ¿Sí? Inevitablemente tenemos un enemigo. Aunque usted diga, no, yo estoy bien, yo no quiero tener problema con nadie, aquí nomás. Es inevitable porque el enemigo, nuestro enemigo, el adversario, que está desde el principio contra toda la creación de Dios, no quiere las almas se salven. Y Dios nos ha llamado, pero Él nos ha dado armaduras. ¿Sí? No somos, no estamos indefensos en este llamado. Entonces, no digamos, ay, no puedo, no alcanzo, es doloroso, es muy fuerte. No. Él nos dice en su palabra en Efesios, Él nos ha dado una vestidura de guerrero y de guerreras. Él te ha dado una vestidura para poder pelear, para poder hacer frente a todas las acechanzas del enemigo. Amén. Amén. Nuestras armas no son carnales. Tenemos conflictos, pero tenemos promesas de Dios. Tenemos dificultades, pero tengo promesa de Dios. Y cuando Dios hace promesa, Él todas las cumple. Amén. Él todas las cumple. Tenemos nuestras armas de nuestra milicia que habla la Biblia. ¿Sabe qué? Son nuestros recursos y los recursos que Dios nos ha dado no están limitados. Dios, sí, Dios te ha dado poderosas armas. Diga conmigo, eso ya lo sé, pero a veces me olvido. A veces los golpes son tan duros y te olvidás que Dios te ha dado una investidura poderosa. A veces nos olvidamos. Las armas de nuestras milicias, las armas que Dios nos ha dado son poderosas. El poder, hermano, de la oración es algo grande. Hable con Dios. Comience a tener una vida disciplinada en la oración. No hay otra vuelta y ¿sabe qué? La oración es gratis. La oración es gratis. Y comience a orar. Yo tiemblo cuando alguien ora. Porque yo digo, wow, pronto los cielos se le van a abrir a esa persona. Yo tiemblo cuando veo personas que están orando ferviente en la oración. Digo, wow, yo sé, ya se huele un aire, un viento glorioso que ya está viniendo, está viniendo la bendición para esa persona. Porque está confiando en aquel que le ha llamado. Y está confiando que la victoria va a venir, que lo va a alcanzar. Y está, confía que las armas no son carnales, que las armas son espirituales. Y que hay una guerra espiritual primero que tenemos que ganar. Hay una batalla espiritual que primero tenemos que ganar. Y luego se gana aquí en la tierra. No sea perezoso para orar. No sufra, no llore, no lamenta. No. Plantate. Plantate firme. Y primero tenés que saber que la oración es un arma que Dios nos ha dado. Jesús nos enseñó a orar. Él vino a la tierra. Él sabía el plan que tenía de salvación. Sabía el proceso que tenía que pasar. Y sabía el sufrimiento que tenía que pasar. Pero Él que es Dios fue al monte Sinaí. Y comenzó a orar en el monte de los olivos con sus discípulos. Dejó, fue con algunos y empezó a orar. Se retiró y empezó a orar. Y empezó a clamar. Era tanto el dolor que dice la Biblia que su sudor, era sudor de sangre. Pero Él estaba orando. Él estaba orando a su Padre. Él estaba orando. Él sabía el camino que tenía que pasar. Era doloroso. Pero Él estaba orando. Él estaba clamando para que pueda venir ese refrigerio en el proceso del camino del Calvario. Entonces tenés que orar más. El poder de la oración. El poder de la oración. Él no esperó llegar a la cruz para empezar la batalla. Él ya comenzó la batalla en esa oración. Él ya comenzó a pelear esa batalla. Él sabía que su cuerpo físico iba a pasar por el mismo infierno. Iba a ser azotado, molido por nuestros pecados. Pero Él oró a su papá. Él oró a su padre. Él sabía, Él sabía el poder de la oración y siendo Dios. Pero también sabía cómo atacar al enemigo. Y fue a orar. Y fue a orar en el monte. Cargaba un dolor muy grande. En ese monte Él oró. Y dobló su rodilla y ahí empezó una guerra. Una guerra espiritual. Y ahí ya Él se levantó. Con esa satisfacción. De que ya aplastó la cabeza al enemigo. Le aplastó la cabeza a la serpiente. Y iba a venir el proceso. Pero en la oración Él ya sabía. La victoria. La salvación de la humanidad. La salvación de las almas. La salvación de mi alma. Ya estaba decretado. Ya estaba dicho. Ya estaba decretado. Y ya estaba dicho. Y ya estaba el plan de tu salvación. De tu alma. En esa oración aplastó la cabeza a Satanás. Y por esa victoria. Tú también tienes victoria. Imita a Jesús. Ora, clama. Dile Señor. Yo tengo esta dificultad. Yo tengo este problema. Jesús. Ayúdame. Sálvame. Y los muros se van a caer. Y la serpiente va a ser aplastada. El enemigo está vencido. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Pero sabe el enemigo. No te quiero. No quiero. Resaltar al enemigo. Pero sí tiene que saber las estrategias. Aquí exaltamos a Jesús que venció en la cruz del Calvario. Pero el enemigo pone pereza. Pone angustia. No te deja orar. Dolor aquí. Dolor allá. Dolor en la rodilla. No importa cómo sea. Ora. Sacúdete. Fuera pereza. Fuera lo malo. Y comienza a orar. Y la victoria va a venir. ¿Cuánto lo crees? Dice amén. La victoria va a venir. La victoria va a venir en tu vida. En tu casa. En tu hogar. Cuando oras y confías en tu Dios. Tu papá. Que te va a salvar. Que te va a ayudar. Que te va a socorrer. Que va a mandar provisión. Que va a mandar bendición. No sé lo que te está faltando. No sé lo que te está angustiando. Pero lo que sí sé. Que Dios nos enseña. Que nosotros tenemos una guerra espiritual. Y tenemos armas poderosas para vencer. Esa circunstancia. Esa salud. Dios te va a sanar. Dios te va a liberar. Dios te va a salvar. Dios va a tocar tu cuerpo. Y va a traer salud. Y va a traer medicina. A tu cuerpo. Dice Jeremías 33. Y en adelante. Clama a mí. Yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas. Que ojo no han visto. Pero está en el clamor. Y en la oración. Y dice también. Y voy a traer medicina. Y lo sanaré. Y le daré tiempo de paz. Y tiempo de gozo. Porque claman a un Dios vivo. A un Dios grande. A un Dios poderoso. Que sabe librar. Que sabe librar. Sabe librar a los que confían en Él. Él sabe librar. Él sabe librar. Quiero mostrarte algo. ¿Sí? Quiero mostrarte algo. Y después. Seguimos. Algo hermoso para meditar. ¿Amen? Cuando quiera. Apagamos una luz. Frisco, Texas. A veces no tienes una arma para la lucha. Y cuando un robador. Seguimos a la puerta. La casa de Marianne Chadwick. Piensa que no tiene una oración. ¿Dónde está el dinero? just inches from her face marian calmly retaliates using the power of the pulpit you get out of my store right now in the name of jesus i planted my feet pointed my finger in his face and i said in the name of jesus you get out of my store though she's a hair trigger from being blown to smithereens marian relies on a higher firepower you get out of my store right now in the name of jesus that was my weapon that i had one shot the thief reels from the biblical assault but the preacher's not done with her sermon i went i bind you by the power of the holy spirit leave marian doesn't know if the crook is afraid of jesus right now in the name of jesus or her he backed up and he kept backing up until he got to the front door and then he took off marian may not have saved the robber's soul but using the word definitely saved her life in the name of jesus and then he said in the name of jesus it is a document where when he came to a ladron a robar and the owner said in the name of jesus te vas en el nombre de Jesús no me vas a robar nuestras armas que Dios nos ha dado son poderosas hace unos años atrás yo tenía más o menos 14 años era de mañana muy temprano invierno yo venía caminando a la oración en la iglesia mi casa allá por Tuzangó, Jaureche yo venía, antes no había tantas casas por esos sectores, por esos lugares ahora hay más casas, no había asfalto venía a la oración una niña, flaquita y de repente alguien me agarra del cuello de atrás alguien me agarra del cuello me sacude me tira y me saca del camino y yo apenas con mi cuello apretado dije en el nombre de Jesús te reprendo y esa persona me soltó y se fue y huyó Dios nos ha dado armas poderosas mi mamá hace poco se enteró de esto pero Dios te ha dado un arma poderosa y yo creo y sé que de esta también el Señor me va a librar yo te invito a que te plantes que hagas la guerra Dios ya lo venció a través de Jesús nos ha dado la victoria en la cruz del Calvario Él ha vencido al enemigo pero el porfía a veces más constante que nosotros en la oración no te quedes científicamente está comprobado que una persona si tiene ánimo dice todo va a estar bien una persona enferma levanta su ánimo sana pero del ánimo apocado dice la Biblia quien le podrá ayudar levantate levantate ponete de pie en guerra y ordenale a todo lo que te está atormentando doliendo lastimando machacando y decirle basta con toda la autoridad que te ha dado Cristo Jesús en la cruz del Calvario decirle basta hasta acá me sacudiste hasta acá hiciste lo que quisiste pero ahora te ordeno empieza a orar empieza a orar ahora te ordeno soltá mi casa soltá mi familia soltá soltá mi hijo hay madre que están sufriendo por sus hijos comenzá a decirle comenzá a decirle a ese espíritu que ataca a tus hijos soltá mi hijo en el nombre de Jesús ore ore pídale pídale a Dios hay madre que están clamando por sus hijos ahora mismo ordenale a ese espíritu que se vaya Dios va a mirar tu fe tu fe va a salvar tu casa tu fe va a salvar tu hijo tu fe va a salvar tu matrimonio ahora mismo todo lo que está causando división en tu hogar decirle te vas te vas en el nombre poderoso de Jesús no toque más mi vida no toque más mi hogar creelo creelo esa es tu alma hoy Dios te está haciendo recordar tu arma en el nombre poderoso de Jesús hay madres que están orando por nietos abuelas que están orando por nietos hay hijos que están orando por su mamá por su papá que todo ese espíritu que le atormenta a tu mamá decirle basta decirle basta te vas de mi mamá te vas de mi mamá te vas de mi casa te vas de mi hogar te vas de mi familia te vas de mi hijo ay ahora ordene ordene todo ese espíritu de enfermedad que está atormentando tu cuerpo decirle basta con toda autoridad decirle basta te vas solta mi cuerpo solta mi cuerpo espíritu de enfermedad en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús orden hermano esa es tu alma es tu alma la oración comienza a orar dile 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 señor aquí estoy te presento mi hogar te presento mi casa te presento mi hijo te presento mi hija te presento mi mamá te presento mi papá te presento mi matrimonio en el nombre poderoso de Jesús ahora retrocede todo lo malo retrocede todo lo malo échelo fuera échelo fuera 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 sale 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 fuera todo espíritu de enfermedad fuera todo espíritu de enfermedad fuera todo espíritu de miseria échelo fuera iglesia échelo fuera con toda autoridad, sal de mi casa sal de mi hogar, sal de mi familia fuera, suelta mi cuerpo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús levante tu voz y le dice ore, 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 ore en el nombre de Jesús, esa es tu autoridad que Dios te ha dado esa es tu arma, esa es tu arma esa es tu arma, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, ahora ahora retrocede, retrocede todo lo malo, retrocede en el nombre poderoso de Jesús espíritu inmundo, que está causando división, que está causando miseria, que está causando enfermedad, suelta sale, sale espíritu inmundo, fuera fuera, 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 fuera fuera, 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 liberese liberese en esta noche, liberese liberese, diga fuera, fuera de mi vida sacudase, sacudase fuera de mi hogar, fuera de mi casa fuera, sal, 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 sal sale, 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 sale en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús fuera, espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús, ponete de pie iglesia, ponete de pie, levanta tu mano, levanta tu mano, rodee rodee esos muros con oración rodee esos muros con oración rodee, rodee su casa con oración rodee su casa con oración rodee su familia con oración Rodeamos tu iglesia con oración En el nombre de Jesús Se caen los muros Se caen los muros Se caen los muros Se caen, se caen, se caen En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús 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 Salva, salva los hogares Salva la familia Salva, salva tu iglesia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se escucha, se escucha que son rotas las cadenas Se escucha que se caen los muros Visualice su victoria Visualice su victoria Visualice tu victoria Visualiza tu victoria Hay victoria, hay victoria Hay victoria, hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ordenale Ordenale que se vaya de tu casa No tengas miedo Ordenale que se vaya de tu matrimonio Ordenale que se vaya de tu casa Te vas en el nombre de Jesús Todo lo que te está produciendo dolor Toda enfermedad Toda miseria Se va, se va, se va, se va, se va Huye lo malo En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Hay victoria En el nombre de Jesús Y la iglesia dice amén Amén, 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 amén Arriba Audimo Veo que se caen los muros Algo alegre ¿Cuánto creen que se han caído los muros? No, no mi palabra, la palabra de Dios No, no mi palabra, la palabra de Dios Amén Usted no vino a verme a mí, vino a verle a tu papá Y Él te habló en esta noche Que usted tiene el arma poderosa Tiene el arma poderosa A ver, los muros se caen Siéntase libre Cuando el amor se rompen las cadenas Los muros se caen Hay victoria, hay victoria para tu hogar Hay victoria para tu familia Hay victoria para tu hogar Si, Señor, los muros se caerán Siéntase libre Aleluya Se cae, se cae en el nombre de Jesús Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de cruz y los caerán Eso, 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 eso Así rodeaban el muro Con cánticos, con alabanza Con adoración Eso, hay victoria en tu casa En tu hogar, en tu vida Hay victoria en tu salud Con adoración Aumenta a Dios mis muestras Los muros caerán Claro que sí Claro que sí Aplaudimos a Jesús 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 A ver Tome asiento, iglesia ¿Cómo se siente? Mejor Crea, hermano Crea que Dios te ha dado el arma poderosa La oración Y la fe Y la victoria Ya está en tu casa En tu hogar En tu familia Es cuestión de creerle a Dios Amén Yo voy a invitar a aquellas personas Que han llegado por primera vez Quieren recibir a Jesús en su corazón Quieren recibir una bendición Pueden pasar adelante Las obreras le van a ayudar Amén Quieren venir aquí adelante Vamos a hacer una oración muy especial Por ustedes Para darle la bienvenida Y crea que la victoria está en tu casa Está en tu hogar En tu familia Señor Va a haber testimonio de esta noche Que hay sanidad Que hay salud Que hay restauración Y que hay pasión en nuestro corazón Para servirte Señor Cada día más Señor Te decimos gracias Acompáñanos Señor De regreso A nuestros hogares Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Sea con toda la amada iglesia En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén 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 Amén